Una energía que va... como si tuviera 300. Maestro, ¿usted a quién admira en la música en Colombia? ¿A quién admira usted? ¿Cuáles fueron sus... ¿Usted a quién admira en Colombia en la música? Ah, no. No, hay bastantes compositores y intérpretes, pero no, destacar, tía, no recuerdo ninguno así, como para, porque hay muchos, para destacarlos así. Maestro, cuando usted hizo el tema, me voy para Cataca, ¿a quién se lo hizo? Ah, no, para Cataca era, me voy para Cataca, las canciones son imaginaciones, ahí, pero el Caimán, se va el Caimán. Es porque había un, un cronista, un periodista, Julio Dicilí, ¿qué me acuerdo? Un plato, los tres inventores de un tipo que había vuelto a Caimán, porque había conseguido, una cosa de brujería, para volver a Caimán, para volver a ser, de mala forma primitiva, pero, ¿cuál invento de él? ¿Usted recuerda? Pero tú has dicho la canción. ¿Cuál fue la primera orquesta que le grabó el Caimán a usted? Ah, ¿cuál fue la primera orquesta que le grabó el tema al Caimán? Ah, este, Billo Caracas. Ah, fue Billo Caracas. Eso lo fue de Argentina. Lo grabaron en, lo grabaron en Argentina. ¿Y ellos en qué? México. Porque yo he grabado 120 canciones que han sido altitos en, que está un éxito todavía, en el exterior. Canciones ejecutadas, cantadas y ejecutadas y compuestas por mí. A la fuente le grabé siete, don Frey, y de mi cuenta grabé yo tres, y yo viajaba al exterior, y allá los repartí. Los repartí, los repartí, los repartí, los repartí, los repartí, los repartí, los repartí. Los repartí, los repartí, los repartí, los repartí, los repartí, los repartí. Por ejemplo, hay uno que dice, me canté con una gringa que se llama Marilú, que es una muchacha linda estrella de Hollywood. Pero si sé el señor, como ahora van a saber, ella no sabe español, ni yo tampoco, abrí inglés. Pero también le habló de él y ready to go. La gringa sí me habló. Comment voy, belong to me. Tampoco yo lo entendí. Así dice, felices siempre seremos, yo y la gringa, madirú. Nosotros lo entendemos cuando apagamos la luz. Maestro, pero, ¿por qué sus composiciones tienen un doble sentido? Ah, porque casi gustan, se venden más. Así es que se venden. Las canciones que graban los magueratos son románticas, y pasan, y estas se siguen vendiendo por años, de años. Yo he recibido buenas regalías. ¿Usted cuál cree que ha sido? A la gente le gusta eso. Maestro, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor éxito en la música? Ah. ¿Cuál ha sido su mayor éxito en la música? ¿Cuál? Ah, el Caimán. El Caimán. El Caimán. Me voy para la Habana. ¿Usted cómo hizo el Caimán? Voy para la Habana. Cántenos la versión original del Caimán. ¿Cómo es ese el Caimán? ¿Cómo usted lo hizo? Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. La población de Platos se volvió un hombre Caimán. Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano, fue un Caimán muy singular, con cara de ser humano. Al mirarlo de cerquita le di rabo como todo, le diré que la boquita tenía el diente de oro. Lo que come este Caimán es digno de admiración. Come queso, come pan y toma el trago de ron. La cosa no es muy sencilla, así voy a despedirme. También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme. Cuando hizo Me voy para Cataca, ¿cómo lo hizo? Me voy para Cataca. El tema Me voy para Cataca, ¿así lo tituló? Bueno, las canciones son imaginaciones. Me voy para Cataca y no va el maestro. El amor del hombre pobre. ¿Cómo fue la versión original, maestro? Ah. ¿Cómo fue la versión que usted hizo, la original? No la de Nelson Pinedo. Ah, me voy para Cataca. Sí. Casi no me acuerdo de que yo. Yo soy de por aquí. Yo soy de los Quisimeto, nadie se inventa conmigo. Yo soy de nadie en Venezuela. Me voy para Cataca y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. ¿Quién era Carmela? Imaginaciones. Las canciones son imaginaciones. No son cosas de verdad. Como las poesías y los libros que se escriben. El literario. Las obras literarias. Son imaginaciones. Nada de eso es verdad. Ya, ya, ya. Maestro, usted se iba para Barquisimeto. ¿Por qué dice Barquisimeto es en Venezuela? Ah, iba. Te digo que son imaginaciones. No. ¿Quién se la grabó por primera vez? ¿Fue Nelson Pinedo con la Sonora Matancera? Eh. ¿O quién la grabó antes de la... Yo la grabé con... Ah, ya. ¿Usted la grabó? ¿Usted la grabó? Primero yo. ¿En dónde? ¿En Medellín? Con el Acordeón. ¿En dónde? ¿En Fuentes? Sí, en Visco Fuentes. Yo creo que Visco Fuentes no existe ya. No, no. ¿Sí existe en Medellín? ¿Todavía existe? Sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cuál ha sido su otro éxito, maestro? ¿Cuál ha sido su éxito? Ah, me voy para La Habana, sí. Eh, la cosecha de mujeres. ¿Cómo hice? La cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acaba la yuca, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates. Se acaban las sideras, se acaban los melones, se acaban las pastillas, se acaba el aguacate. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba. Unas salen buenas y otras salen malas. Pero la cosecha de mujeres nunca se acaba. Ah, qué bueno. ¿A quién le hizo usted esa composición? ¿A quién? ¿A quién se la hizo? No, no te digo. No. Son imag... Las... Las canciones, son imaginaciones. No van a echar para nadie. Maestro, cuando usted tocaba el acordeón, a esa época ya se le hablaba de vallenato. Yo tocaba acá. Ah. Cuando usted, cuando usted grababa con el acordeón, ya en esa época se hablaba de vallenato. Sí, había bastantes vallenatos. ¡Uh! Esto hace bastantes años. El vallenato... Es que escucha acordeón bastante. Qué bueno. Yo he esperado hasta acá. Eh... Tiene una... Lo vallenato de usted. Si no hay una... Como es... No sé. Gracias por ver el video.